Ecopetrol pidió a los habitantes de un caserío del departamento de Norte de Santander alejarse de un lugar donde hay un derrame de petróleo causado por un atentado terrorista contra un oleoducto por riesgo de explosión. Así lo expresó Ecopetrol en un mensaje en redes sociales en el que alertó a la comunidad de la vereda sedeño Norte de Santander que debe alejarse del lugar del derrame de petróleo volátil por atentado de Caño Limón Coveñas. La entidad pidió por esto no prender velas ni cigarros por la presencia de crudo en la zona. Ecopetrol solicitó a las personas que están cerca del lugar del atentado abstenerse de activar puntos calientes como fogones, leña, fósforos, entre otros, y no hacer uso de los teléfonos móviles, cámaras y otros equipos electrónicos. En lo que va de este año han ocurrido 14 atentados contra el sistema de transporte petróleo en Norte de Santander, según datos de Ecopetrol.